El reportero de Cancún Channel junto con el equipo de exploración Cancún ingresaron al inmueble que albergó al cinema Blanquita, ubicado a un costado del parque de las Palapas. El centro de entretenimiento tiene 19 años desde que cerró sus puertas y con el paso del tiempo quedó en el abandono. El lugar luce desolado, con animales y alimañas, heces fecales por todas partes y grafitis. Un señor que vive a un costado del inmueble revela la existencia de varios documentos que contienen información sobre pólizas, pagares, invitaciones a reuniones, entre otros. Revela que el lugar tenía algo que ver con el narcotráfico, por la existencia de varios cuartos y que posiblemente lo utilizaban como bodega. Además dice que había cuartos donde no debería de haber. Y usted ayer nos comentó que estos túneles fueron creados por algo específico. Pues porque tienen caletas. Tienen caletas. Tienen caletas. Vamos, hay signos y muestras de que en algún momento fue en urgencia el desaparecer y llevarse lo que había aquí. Ok. Entonces, resulta muy... Sí, porque nos estamos dando cuenta que tienen muchos túneles. Muchos. Eso es lo que ya cuando caes en razón, dices, bueno, ¿y por qué, no? ¿Por qué acá? Pero ya como que a mí se me fueron limpiando las dudas cuando empecé a ver las fechas de acontecimientos. ¿Por qué? Porque conozco, bueno, soy aficionado de lo que pasó en Colombia. Entonces, uniendo fechas, uniendo el trabajo que hacía el dueño de este lugar, tenía barcos. ¿El cine a quién le perteneció? A Magaña. A Magaña. Entonces, pues, obviamente ellos tenían transporte marítimo de Islas Mujeres y... Vamos, ya pues tú hacer algunas investigaciones donde, pues, había mucho trasero, ¿no? ¿Usted tiene documentos o alguna identificación de los que trabajaron aquí y de los que...? ¿Identificación o no? No, porque, pues, casualmente hemos visto que hay algunos papeles que tienen nombres. Ok. Que, pues, y mucho, hay muchas cosas que casualmente allá afuera había unos documentos donde, pues, tú, incluso haciendo las conversiones de la moneda en aquellos tiempos. Más o menos, ¿qué fechas? Que, pues, te repito, eran 83, 4, 5, 88 y, pues, son millones de pesos. O sea, son papeles que hablan de millones de pesos, no de cientos de miles. Hablan de arrendamientos de esto a Polariza, arrendamientos de esto a empresas peladas. Y, pues, bueno, pues, te retrocedes a esos tiempos y dices, bueno, ¿qué eventos tan emblemáticos pudo haber o importantes, no? Como para, aquí en este rincón de la península, es llevarse a cabo en esos tiempos. ¿Tiene documentos? Estuviera leído. ¿El cine? Los tiene en la mano, en la mano, sí los tiene. Sí, y por ahí andamos, vamos. Mucha gente entre ellos y yo, como puede ser, realmente esperaba. En la penumbra, observamos un puente de metal que cruzaba en la parte superior donde se ubicaban los asientos. La curiosidad me ganó y me atreví a cruzarlo. Quería saber a dónde conducía y cuál era su final. Al llegar al final, se alcanzó a ver un cuarto donde se ubicaba el cuarto de proyección, el cual no se tiene acceso de ninguna manera. El lugar tiene un segundo piso, al cual no pudimos acceder porque se nos acabó la batería de las cámaras. El lugar abrió en 1978 para que familias pudieran entrar a ver las funciones que se entrenaban en esos tiempos y que por mala administración, cerró sus puertas. Para Contrapunto Noticias y Cancún Channel, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. Noticias y Cancún Channel